mira tú sabes que siempre hemos dado seguimiento hemos hablado mucho de la cultura y la influencia que tiene los eeuu sobre nosotros y lo hemos abarcado desde el día de acción de gracia desde toda la cultura de halloween el día de la independencia pero hay algo que no habíamos tratado en el programa en el memorial de que aquí no queremos trabajar ese día hasta el día de los presidentes lo estamos celebrando exacto de los días ya no sé lo tuyo estómago cristiano entonces a propósito de eso y de todo de toda esa influencia y cultura que tiene los eeuu sobre vosotros yo le traje de la reflexión para que analicemos de qué pasaría si los taxis lo dieran aquí en la república dominicana no de idea no 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 de idea aquí porque es mucho lo que nosotros nos quita no lo vemos no 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 a ti no se te puede a pie que de una vez arranca a comerte la de ahí soy danilo y soy marcha verde estoy con la güero tú verás porque pues a propósito de todo lo que sucede para el dominicano específicamente cuando cuando van los taxis yo quiero hacer una reflexión de qué pasaría si lo dieran aquí ok dale miren los cambios lo primero es que si fuese aquí nadie lo coge para operarse no no porque los migas y la dominicana que vive calla lo que piensa en operarse para los taxis aquí se va en dos cosas dos risos consecutivos sí cinco estrellas y jura lo que van cuatro viajes donde a la virgen de la alta gracia a pagar promesas sí pero todavía llegan borrachos de la virgen como debe de ser porque la virgen una parada la virgen una parada de ahí para puntacana mira si los taxis lo dieran en república dominicana ya estuvieran las esposas planificando pintar la casa cambiar los muebles y hacerse una operación y abrir de gato sin un peso y arreglar la boca a la mamá sí porque yo no sé yo no sé qué es lo que tiene el dinero junto que trae tanta planificación sí otra cosa que sucedería si los taxis mira cómo está mamá que no se puede sonreír con la boca un día pero ella tiene 15 años en eso oye con la boca en puñal a doña otra cosa que sucedería si los taxis lo dieran en república dominicana es que el carro se entera y desde ahora comienza a darle un sonidito en el motor es sensible el carro al dinero tú sabes que el carro el dinero y el tintineo del dinero el carro del dominicano lo brecha el dueño ajá sí desde que él se entera que le va a caer una boronita se suelta una tuerca adentro los amortiguadores y sentamos aquí con el barrio sabía el carro sí porque cuando tú consigues dinero en república dominicana nunca se te rompe una mica el carro el motor fundido la transmisión la transmisión tiene que ser una cosa que tú te quedes buscando otra cosa habría que dar dos prórrogas para los taxis ajá ¿por qué? porque tú sabes aquí una se llena en orden aquí los taxis los vendrían dando en julio impuestos internos poniendo que se venció la fecha que aquí es una prórroga sí es verdad porque nadie le da tiempo que no quieren pagar abogados pero en Estados Unidos por ejemplo mira qué pasa en Estados Unidos los taxis la declaración de los taxis termina en abril sí pero el que sabe que va a recibir cuartos lo declara en enero como lo declara en enero ese es el primero pero que la gente va a querer sin declarar lo es aquí va a haber gente protestando sin haber declarado sí, sí mi cuarto y arranca de una vez tuve un tipo que le pregunto a una señora mayor doña usted quiere ser dependiente sí, sí a buscarme ese siguiente empieza porque aquí lo dañan todos y pone a la doña como hija de él sí y gente que vende facturas mira te vendo te vendo facturas aquí te voy a vender los taxis mira te voy a vender los taxis aquí encuentras tú dos señores de 60 años con una chatica en los bolsillos diciendo a él tú no quieres que yo sea tú dependes págame mira otra cosa que sucedería es que justamente aparecerían 52 pendientes en el programa de Nuria de gente que recibió el taxis un monto que no merecía y que son aliados del gobierno aquí está lo que con cuartos tú estás consciente ¿verdad? que funcionaron que roja no, no aquí en este gobierno no en este gobierno no otra cosa nadie aguantaría en abril las llamadas a la Z ¿por qué? la gente denunciando que no les han salido su cuarto y que ellos llenaron todo en orden que aparezcan jura usted que la 27 de febrero cuida a todos los cañeros tú sabes que yo siempre yo antes por un asunto de traición familiar yo me robaba el cable y la luz ¿todavía? no, ya no ya no te lo permiten ya no me lo permiten ya tengo que pagar hasta Netflix ahora ya mira donde me han llevado a mí esta situación y eso que tú eres rico pues sí le decía que fácilmente cuando usted a los cañeros frente a la junta con una con una pancarta que diga la pensión y los taxis y por último en las redes te encuentras tú júralo a Claudio Camaño y su bigote y su bigote explicándote cuánto de verdad deberían salir de los taxis pero que el gobierno se queda con más de la mitad eso no vaya así él te lo detalla completo mira donde el gobierno se queda con deberían ser tanto pero pero te lo y él se equivocó el mañanero